Por fin, ya. Listo. Entonces, nosotros hablamos de cuidar el ambiente y qué sé yo, pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, como bien dijo Teresita, no sabes la magnitud o la gran importancia de los lobos? Aunque este caso es un caso real, el caso del video en el que ustedes han visto, de cómo el hombre ha destruido, digamos, cómo el hombre destruye un ecosistema de los muchos que ya ha destruido. Este solamente es un caso de los muchos que, incluso en Perú, de repente por ahí se ha escuchado de las vizcachas, ¿no? Ya se teme de que estos animalitos pues ya no se encuentre dentro de nuestra fauna peruana. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que es un poquito complicado saberlo debido a que esta fauna es un poquito curiosa en cuanto a su hábitat, ¿no? Prefieren, digamos, los fríos y las altas y las alturas. Entonces, como que es un poquito complicado. Así dicen. Algunos dicen que se han extinguido, otros dicen solamente que se han movido hacia un piso altitudinal superior. La verdad es que, como les decía, no es un poquito complicado verlo debido a que las condiciones en las que estarían en sí sería un poquito difícil poder resistirlas. Entonces, y bueno, también falta de recursos. Entonces, todo esto trae una repercusión. Tú te preguntarás si cómo o qué tan complicado debe ser o qué tan, o sea, qué me importaría a mí de repente que un animalito muriera o se extinguiera por completo, o sea, igual yo soy el hombre, igual yo puedo tener mi celular, mi laptop, o sea, no, no me importa mucho, ¿no? Pero no, ni creas, cada vez al extinguirse más y más ecosistemas, pues trae un perjuicio como el que acabas de ver. Bueno, solamente esto empezó, no sé si llegaron a ver todos el video, todo empezó cuando en Yellowstone, pues, se extinguieron por completo los lobos. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque los lobos eran considerados literal una plaga, debido a que en esta zona se encargaba mucho, se aboca mucho a lo que es la ganadería. Ganadería, ganadería sobre todo. Entonces, los lobos en sí era un problema, ¿por qué? Porque por obvias razones, pues, ellos cazaban el ganado de estos, de las personas, ¿no? De los hacendados. Entonces, poco a poco empezaron a, digamos, a extinguirlos, y literal, los llegaron a extinguir. Pero no se dieron cuenta de un pequeño detalle, que había un, este, bueno, tú sabes que en la cadena trófica, el lobo come o, este, necesita de los venados, ¿no? Los venaditos, los ciervos, pues, ellos son su plato preferido. Pero al no haber lobos, literal, porque ya no había lobos, al no haber lobos, ¿qué es lo que pasaba? Estos venados empezaron a crecer abismalmente. Tiene una casa de procreación única. Entonces, empezaron a, este, a aumentar su población, aumentar y aumentar y aumentar, hasta que literal se volvió otra plaga, mucho peor que la anterior, porque por lo menos los lobos se podría, se podía, de alguna u otra manera, cuidar, ¿no? Cuidar, digamos, que no haya, que no dañe el ganado. Pero los ciervos, pues, eran peor. Pero tú dirás, profe, pero si el ciervo no come ganado, entonces, ¿cuál sería el problema? El problema eran los pastos. Se consumieron todos los pastos habidos y por haber, y ya no había para el ganado. Entonces, era un serio problema. Y como su reproducción era, este, bastante creciente, entonces, se consideró una plaga. A tal punto de que hubo una época en la que a estos ciervos, literal, te pagaban por cazarlos, literal, te pagaban por cazarlos en esa zona. Ya, y cualquiera que matara un ciervo, pues, era considerado, era, era algo bueno. ¿Por qué? Porque estabas exterminando con la plaga. Se hizo de todo. Se hizo de todo para poder, digamos, contrarrestar esta plaga. Y, ¿sabes cuál fue finalmente la solución? Volver a traer a los lobos. Esa fue la solución. Irónico, ya, irónico. Eso te estoy contando una de muchas cosas que de repente han pasado. Y, sí, la naturaleza es sabia, solamente que el hombre a veces malogra, malogra la situación, malogra las cosas. Y, ciertamente, pues, estamos de mal en peor, probablemente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué cosa estudia esto de la contaminación ambiental? El medio ambiente. Como ustedes saben, hay una cadena estrecha entre los seres vivos y los que conforman los ecosistemas y los seres no vivos, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación, no solamente, digamos, dentro de los actores de los ecosistemas, sino entre ecosistema y ecosistema hay una estrecha relación. Por ejemplo, ustedes por geografía saben que existen parques nacionales. Parques nacionales, donde hay una zona de amortiguamiento. Eso se les ha comentado su profesor, ¿verdad? Hay una zona de amortiguamiento. Y esa zona de amortiguamiento es, cuidado, o sea, no me toques, no me dañes, porque si tú me dañas, te dañas todo esto. Entonces, los ecosistemas, de hecho, están muy, muy relacionados. Tú repercutes uno y dañas el otro. Y eso tiene que ver un poquito con la termodinámica, con química. Más de lo que tú quisieras, incluso lo que tú quisieras o lo que tú creas, tiene mucho que ver con química. Bueno, ya saben esto del medio ambiente, ya saben qué cosa es un ecosistema y qué cosa es la contaminación ambiental. Es cualquier cambio indeseable de las condiciones naturales de nuestro planeta. Porque, ojo, hay contaminación natural. Ya, hay contaminación natural. Hace poco, por ejemplo, hubo rayos. Rayos, ruendos, y todo el mundo decía que ya es el anticristo, ¿no? Que ya es el rapto, creo, ¿no? Esos rayos generan contaminación ambiental. ¿Ya? Si nosotros, si nosotros, ¿cómo se llama? Ya, bueno, ya. Si nosotros, por ejemplo, este, de ahí, si no, nos vamos por otro lado. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos o estuviéramos cerca a una zona donde hay volcanes, ciertamente, en esos volcanes habría también contaminación ambiental. Ya, generaría lo que es lluvia ácida. Es más, por ahí, alguna vez que, no sé si recuerdas, si es que alguien ha leído por ahí, quizás, las plagas de Egipto, ¿sí? Por ahí hay una investigación donde dicen, porque también hay científicos que creen en Dios, ¿sí? Por ahí hay una investigación que dice que las plagas de Egipto se dieron producto de una gran erupción, una erupción volcánica, una erupción literal, la erupción volcánica. Y te explica paso a paso cómo a partir de ese hecho, ya, ese hecho, sucedieron las plagas. La última no me convence, la explicación de la última plaga no me convence mucho, pero las otras, sí. Chévere. O sea, y todo eso fue producto de la contaminación. ¿Qué tiene que ver esto con lo de, con, digamos, profe, con las plagas, con la contaminación? Porque si más, si tú recuerdas, ella, el daño que se le hizo a esta población producto de esas plagas, pues fue grande. Entonces, como notas, hay mucha repercusión entre un contaminante y los ecosistemas. Y no solamente hablamos del hombre, porque nosotros a veces decimos contaminación, algo que daña al hombre. Y no necesariamente. También puede dañar a los animales y ya de por sí directamente nos perjudica. Y también puede dañar al medio ambiente. ¿Sí? Y que también nos va a perjudicar. Hubo una época en la que de repente, en los años, no me acuerdo, 1800 y tanto, buscas y deseas, luego googleas, tambora, tambora, tambora fue un lugar donde hubo una gran, una gran erupción volcánica. Y esa erupción volcánica trajo de por sí un año de oscuridad. O incluso, a veces, he leído por ahí más. Y cuando hablo de un año de oscuridad, literal, hablo de un año de oscuridad donde no había, donde no llegaban los rayos del sol. ¿Por qué razón? Porque todas las cenizas o todos los productos de la erupción volcánica, pues, evitaban, hicieron una capa, ya sobre nosotros, que evitaban que los rayos solares lleguen hacia nosotros, ¿no? Hacia la población. Tú dirás, pero bueno, qué chévere, ¿no? Hay que vivir así en lo oscuro, profe, ¿no? Y las personas que viven de la agricultura, es más, nosotros vivimos de la agricultura, ya, que si no, que imagínate la hambruna y todo el desastre que hubo en esa época. Y literal, es un hecho que está documentado. Si de ahí, terminando la clase, si deseas, busca, tambora. Y vas a ver que definitivamente la contaminación puede ser de manera natural. Pero el planeta Tierra está, digamos, preparado para poder sostener esa contaminación de manera natural. Sin embargo, el hombre, a partir de la era industrial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya, a partir de las primeras guerras, de las guerras mundiales, mejor dicho, pues el hombre ha dado un vertiginoso cambio en el cual la industria y todo lo que conlleva ya a ello, pues se ha visto increíblemente aumentado por dos, por tres, por mil, como ustedes dirían. ¿Sí? Ha habido una producción única que ha llevado a qué cosa? A un desastre. A un grave desastre. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de esos graves desastres. ¿Sí? Por ejemplo, vamos, para ello tenemos que dar ciertos conceptos. Ya saben, un contaminante es aquella sustancia, ya aquella sustancia que va a tener una consecuencia negativa con los seres vivos o el ambiente. ¿Sí? Aquella sustancia o agente también puede ser. Ahora, hay contaminantes biodegradables y hay contaminantes no biodegradables. Los biodegradables son aquellos que son descompuestos a condiciones naturales, ya sea por plantas, animales, microorganismos u hongos. Y se tardan, en todo caso, poco tiempo. Puede ser el papel, la cáscara de naranja, el periódico, la ropa de algodón, o lino, cartón, chicle, colillas de cigarro, que, digamos, tarda una edad o un tiempo prudente. Profe, para mí, 12 años no es prudente. Pero mira comparación de esto, 80 a 100 años, tú vas a morir y tu lata de aluminio que tomaste algún día en la clase de química va a seguir allí. La bolsa de plástico, sí, esas bolsas de plástico que tú usas desmedidamente, pues también van a estar allí. 100 a 150 años. ¿En dónde? Ya ni siquiera va a haber sitio. ¿De dónde? Sí, ya ni siquiera habrá sitio de. Sí, son casi casi inmortales. Pero el problema es, Teresita, que tú usas plástico. Yo uso plástico. Todos los presentes acá, en esta clase, usan plástico. Y no usan una o dos bolsitas. Usamos un montón de bolsitas. ¿Sí? Y ya de ahí puede sonar, che, se puede sonar, digamos, todo esto quizás algo gracioso, pero a la larga es perjudicial. Muy, muy perjudicial. Chicos, se prevé de acá, se prevé, se prevé que a cada unos años agua ya no haya, agua potable. Profe, pero agua hay un montón en el mar. Yo voy y hay un montón. Mi vista no termina de ver todo eso. Sí, pero esa no es agua potable. Profe, pero sería fácil, lo hervimos y no. Si hierves el agua, malogras tu, ya sea, o malogras la tetera por tanto, por tanto sarro, por tanto carbonato, o malogras tu hervidor. Literal, lo malogras. Sí, y es cierto, y leen, se prevé a unos 50 años. Yo tenía un profesor que decía, ya de acá nomás a unos 20 años, y eso, así decía. Nosotros cuando íbamos a su clase, decíamos a su profesor. Salir a su clase era motivador. Así, porque nos motivaba, pero nos motivaba a cuidar más el ambiente porque nos decía cada cosa. Y está obviamente todo documentado. Todo ahí está documentado. Incluso, no sé si recuerdas, los rockeros de repente, los que les gusta la música agradable y no el reggaetón, por ahí de repente, recordarán que hubo hace un tiempo, hace un tiempo un concierto a favor de los niños del África. Bueno, hubo una hambruna, ya hubo una hambruna, hubo una hambruna en la cual se hizo todo un concierto. Incluso fue, exacto, incluso era conocido porque ahí fue el regreso, el retorno de Queen, ¿no? La reina de Queen, lo máximo es. Ahora, te cuento. Hay estudios donde se dice de que ese, digamos, ese acontecimiento ya fue causa del hombre. Lo que le llamamos y poco conocido el oscurecimiento global. Y tú dirás, oscurecimiento global, eso todavía, yo sé, profe, el calentamiento global, sé del smog, pero oscurecimiento global, qué loca, profe, si qué oscurecimiento, si acá yo salgo a mi patio y veo los rayos del sol, nada que ver, no hay oscurecimiento global. Lo que sucede es que el oscurecimiento global es producto de todo el smog que día a día Juan y todos los demás hacen o realizan, debido al uso de repente de ciertas cosas. Mientras mayor sea tu, digamos, tu, el grado de emanación de ciertos gases, va a producir una gruesa capa, estoy hablando de una capa muy gruesa, en la que se va a poner, o sea, se va a colocar en la superficie, en la atmósfera, y va a evitar que los rayos solares, pues, venga. No es que el sol se esté muriendo, no es que el sol ya quede menos rayos solares. Lo que sucede es que se está formando una gruesa capa para, en esta, en la zona, en el aire, y evita que estos rayos solares, y es un hecho, ya es un hecho en el cual ya se ha comprobado, y se cree que este problema de la hambruna, porque hubieron, fueron años en los que África no llegaba a la lluvia, no podría, literal, fue todo un desastre, y pues, se cree que ha sido por esto. Como te dije, ya hay estudios, y tú dirás, pero profe, todavía no llega a nosotros, y qué de malo sería, porque también nosotros tenemos ese problema del calentamiento global, entonces, como que nos podría, nos podría, este, nos podría ser bueno eso, ¿no? Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, hay un físico, hay un físico, digo, hay un meteorólogo que se llama Radam, algo así, tiene un nombre medio raro, un nombre indio, y él ha descubierto de que, bueno, se ha tratado en Inglaterra y en algunas zonas de Europa de mermar un poquito lo que es este oscurecimiento global, y se ha encontrado de que, al tratar de agravar menos el oscurecimiento global, se ha traído perjuicio en otras cosas, ¿por qué? Porque la única solución para poder, digamos, disminuir tanto el oscurecimiento global, el calentamiento global, el smog, y todo lo que veamos en esta clase, es disminuir nuestra emanación de contaminantes, disminuir de repente el exceso de plástico, disminuir y cuidar en cada cosa que tú veas, por más tonta que sea y por más minúsculo que tú creas, pues disminuyendo eso ya estás logrando algo. Profe, pero yo lo hago y mi vecina no lo hace, no importa, tú ya hiciste lo tuyo, así habrán muchas más personas que también hagan lo suyo, y pues el problema de hecho va a venir, pero probablemente pues va a demorar un poquito más de años, porque ya eso es algo inminente, la única solución como te dije es regresar a una época en la que no haya contaminación ambiental, ahorita con la contaminación o toda la emanación de contaminantes que tenemos, necesitaríamos tres planetas y medio para poder vivir tranquilos y que el planeta tierra no tenga ningún problema, la pregunta es, tenemos tres planetas y medio, tres planetas tierra y medio con las mismas condiciones de temperatura, presión, y no, no hay eso, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, algún día ya se verán las consecuencias de todo eso. Ahora, hay contaminantes primarios y hay contaminantes secundarios, los contaminantes primarios son los que se emiten directamente de una fuente, ya sea volcanes, procesos geológicos o incluso la misma industria, por ejemplo, contra contaminantes primarios tenemos estos que vamos a estudiar, el monóxido de carbono, monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son los óxidos de carbono, vuelvo a indicar, monóxido de carbono y dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el, acá le van a, lo van a encontrar como los nox, porque la verdad es que este es un óxido que es contaminante, pero también hay otros óxidos de nitrógeno contaminantes, que ya lo vamos a ver. Ok, Teresita, ya, y la mayoría de hidrocarburos, es más, estar en una gasolina y respirar, digamos, todos los aromas que se sienten en la gasolina, porque tiene partículas volátiles, la gasolina, el kerosene, el petróleo, ya, eso ya es contaminante, eso es perjudicial para ti. ¿Y qué decirle a las personas que trabajan directamente? Quien sé yo, profe, sí, vas a tener problemas respiratorios, tu tiempo de vida media ya no será como el de una persona que no está en contacto directo con ello. Si tú usas aromatizantes, si de repente tú tienes, ¿quiénes tienen la costumbre de ventilar la casa? Pero a las 8 de la mañana, error, grave error, porque a las 8 de la mañana se observa un pico muy alto de ozono, ozono troposférico. Y prácticamente al abrir tu ventana a las 8 de la mañana, estás abriendo las puertas, ven ozono, mátame, algo así. Ya, entonces no se recomienda realizar eso a las 8 de la mañana, se recomienda hacerlo entre las 11 y 12, bueno, entre las 11 y 12, el mediodía, para que evites, digamos, que se introduzca, en este caso, el ozono y otros contaminantes más, porque ahí se observan los picos más grandes de contaminantes. Ahora, estos contaminantes primarios, como ya te había hecho referencia al ozono, estos contaminantes primarios van a reaccionar entre sí o con otros agentes para producir estos contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios se producen por una reacción química de un contaminante primario y algún contaminante del aire, o alguna, quizás no contaminante, sino de repente algún componente del aire. ¿Ya? Bueno, como ustedes consideren, yo ahí les doy el alcance, no es bueno que ustedes abran las ventanas a las 8 de la mañana, no a tempranas horas. Sí, es cierto, Joel, podría sí ayudar, pero hay un pequeño problema, que no todos los países están comprometidos, ese es el problema. Es más, las COPs y todo lo demás, ya se ha hecho, o se ha visto la manera de tratar de mermar, y ya se ha dicho ya, o sea, es algo inminente, la única manera para evitar todo el colapso que va a haber de acá a unos años es evitar la emanación de estos contaminantes, incluso, por ahí hay lo que tú dices, la agenda del 2030, también hay otro concepto, hay otro concepto que es escenarios, los escenarios ambientales. Un escenario ambiental trata de ver cuáles son las posibilidades que tiene el planeta Tierra en general, si es que tuviera cierta emanación, si es que no hubiera emanación de estos contaminantes, o si es que disminuyeran un porcentaje. Entonces, se ha visto que con esos escenarios, se ha visto de que lo más adecuado es evitar, ya, y si es que por AOV llegara de repente en el peor escenario, el peor escenario, pues, da de acá a unos 10 años incluso, que el planeta Tierra, pues, ya fue en otras, en buena cuenta. Y con ello también nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos contaminantes. No sé si hay alguna pregunta aquí. Recuerda estos contaminantes, anótalos en todo caso. Y lo que no, los productos de estos contaminantes, sería un contaminante secundario, que también lo vamos a estudiar. Y sí, cielo, es algo que también, sinceramente, yo lo hacía. No te sientas mal por lo que hace tu mamá. Yo también lo hacía. Hasta que, este, por ahí estudié, y bueno, se me... ¿Sabes qué? Cuando ya uno va aprendiendo, va teniendo algunas, este, ahí, pues, ya podría sentirse culpable sería cuando ya uno sabiendo, ahí seguimos haciéndolo, ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, mientras no sepamos y, bueno, cometemos ese error, normal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, ya, listo, sigamos. Acá. Vamos a hablar del monóxido de carbono. Recuerda que el monóxido de carbono, su principal fuente, es la combustión incompleta de hidrocarburos. Un hidrocarburo realiza la combustión. Pero, en realidad, chicos, todos los... A ver, miren acá. ¿Quién no ha visto esta imagen? Y peor esta. ¿Se acuerdan cuando era presencial? ¿Alguien de ustedes vive en San Juan del Urigancho? ¿O en el centro de Lima? Ya, exacto. A Bancai. Esto es pan de cada día. San Juan del Urigancho es el distrito... San Juan del Urigancho es el distrito más contaminado en todo Lima. Lo siento, Teresita. Ya. O si es el centro de Lima, va a estar por ahí. Pero cualquiera que viva en San Juan del Urigancho es el distrito más contaminado. ¿Por qué razón? Bueno, parte tiene el parque automotor, en parte. Distrito más contaminado. Ya. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Para aquella persona que recién va a... Bueno, o sale... No sé si se han dado... Yo me acuerdo. Ya yo me acuerdo que cuando iba y caminaba mucho tiempo por Abancay. Caminaba mucho tiempo por Abancay. Me dolía mucho la cabeza. Terminaba con un dolor de cabeza único. Ya. Y ahora, la pregunta era... Bueno, nunca supe hasta que recién se me abrió la luz. Vi la luz. Y en realidad ese dolor de cabeza no era porque no soy floja y no me gusta caminar. No, no tiene nada que ver. Bueno, sería. En realidad ese dolor de cabeza era por eso. Porque nosotros estábamos... ¿Qué cosa? Respirando monóxido de carbono. Ya, monóxido de carbono. Sí, probablemente sí, Juan. De hecho. Porque los efectos de respirar monóxido de carbono, el más tranquilo es el dolor de cabeza. Incluso te puede llevar a la muerte. Llevar a la muerte. Cambio funcional es pulmonar, es deterioro del sistema nervioso. Pero te puede llevar a la muerte. Cuando ya es una... Es el 100% de emanación... Perdón, de que respiras monóxido de carbono, pues te trae la muerte. Literal, es una muerte indolora. No tiene ningún dolor. Es como dormir sin morir. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? La razón es de que el monóxido de carbono tiene una afinidad con, digamos, con la hemoglobina única. Tú sabes que la hemoglobina por biología es el que transporta, ¿qué cosa? Oxígeno. La hemoglobina. ¿No? Por tu curso de biología sabes que la hemoglobina transporta oxígeno. ¿Pero qué sucede? Si la hemoglobina ve al monóxido de carbono y ve al oxígeno, se va con el monóxido de carbono. Así de bandida. Entonces, si tú respiras monóxido de carbono, la hemoglobina que está llevando a poco en todas tus células, no está llevando oxígeno, sino estaría llevando monóxido de carbono. Y tú sabes que necesitas oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando tú inhalas tanta cantidad de monóxido de carbono? No va a llegar oxígeno. Así de simple. Y te estarías envenenando. Y con ello te trae todas estas consecuencias. Ahora, ¿de dónde es la fuente principal? Transporte de vehículos motorizados. Pequeños. Acá quizás diga algo que a algunos les pueda doler y a otros no. Muchas veces ha habido y eso, por favor, acostúmbrense porque ustedes van a ser futuros profesionales y Dios quiera que así sea. Y también ustedes mismos, si no creen o lo que crean, ya la suerte, Dios, Allah, lo que ustedes deseen van a ser futuros profesionales. Y espero yo que sean profesionales a capa y a espada unos buenos profesionales. Y acostúmbrense a algo. Las reglas, cúmplanlas tal cual. No, no, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? En esta época de pandemia he visto, digamos, una sociedad bastante deteriorada. Porque he visto gente que decía, pero ¿por qué voy a usar la mascarilla? Me voy a envenenar. Está loco. Decía yo, ¿cómo te vas a envenenar? Si no estás, tú no estás inhalando monóxido de carbono. Tú estás inhalando dióxido de carbono. Y por último, lo inhalas cuando alguien te besa. Dióxido de carbono. Y ahí nadie me va a decir, pues yo, profe, alguien me besó y morí. Ahí sí no. Y la peor tontería del mundo, ¿no? Yo no voy a utilizar mascarilla porque eso atenta contra mi libertad. Eso es tonto. Y ustedes, espero que cuando sean profesionales, porque he visto gente profesional, ¿no? Gente profesional no sea así. ¿A qué va, profe? El carro. Las combis. Cuando hubo, digamos, el problema de, hubo hace años, digamos, un reajuste en cuanto a la movilidad, a los autos, hubo una gran pelea. ¿Por qué? Porque había gente que literal se tenía que deshacer de qué cosa. Se tenía que deshacer de sus autos, de sus combis, de las combis, esas combis asesinas. Y a veces había gente, pero ¿por qué? Que no sé qué cosa. Es lo mismo que sucede ahora con los ambulantes. ¿Por qué no los dejas trabajar? Necesitan trabajar, es cierto. Pero tú has visto, anda a las zonas donde hay ambulantes y fíjate en la noche cómo lo dejan. Pregunta. ¿Tú crees que eso sea bueno? No. Profe, ¿pero qué van a dañar una bolsita de basura? Tú sabes todo el problemón que se trae con no solamente una bolsita de basura, sino con muchas bolsitas de basura, con mucha comida desechada, con muchos perros que están, digamos, literal rompiendo esas bolsas de basura. Tú sabes la cantidad de otros también, otros agentes o otros patógenos o otros virus que se van al aire. Y no estoy siendo, digamos, exagerada. Lo mismo sucedía con los autos. Los autos, los autos, dijo, profe, pero déjenlos trabajar. Qué de malo, qué de malo. El 63% de monóxido de carbón es gracias a esos vehículos. México tuvo ese mismo problema hasta que México puso una norma en la que esos autos, digamos, estaban totalmente prohibidos. Pero México, lamentablemente, no sé si más o menos que Perú, es un país corrupto donde pagas y arreglas. Pero, lamentablemente, México es un país corrupto donde esa regla se la paseaban. Y ahora anda, mira el grado de contaminación que hay en México gracias a esto. ¿Vale? Entonces, tú dirás, profe, déjenos trabajar. No, mentira. ¿Ya? Mentira. No es así, chicos. No es así. Por eso es que no debes, no debes justificar algo malo por compasión. Eso nunca se debe hacer. Regla es regla y la regla es por algo. Y eso en general. Acostúmbrense a eso. ¿Sí? Los vehículos motorizados de por sí tienen combustión interna ineficiente. Y eso va a traer monóxido de carbón. ¿Ya? Ahora, profe, pero, y hay también estas cositas, ¿no? Profe, pero, ay, profe, si mi carrito es un humito pequeñito, o sea, a comparación, váyase, profe, a Cerro de Pasco, a ver esa emanación que hay en Cerro de Pasco. ¿Por qué ahí no dice nada? No justifiques, no justifiques tú, este, no justifiques tú dejadez por la de otra persona. Eso tampoco se hace. Eso es lo más tonto que puede haber. Exacto. Y eso es lo que va a pasar. Pero dime tú, Adolfo, Teresita, Joel, dime tú. Yo puedo, o sea, yo puedo justificar, yo puedo justificar mi responsabilidad porque otro lo hace. Como dice el dicho, ¿no? O sea, si él se mata, tú también te matas. Eso es infantil, chicos. Eso era de cuando teníamos tres, cuatro años, ¿no? Y cuando no éramos seres pensantes. Ay, pero él me, ¿por qué le pegaste? Porque él me pegó. Eso es infantil. Ya nosotros no podemos dar ese lujo. Y es cierto, las metalúrgicas emanan una gran cantidad de monóxido de carbono. Pero, ¿sabes qué? Eso no va a cambiar hasta que de repente uno de ustedes decida, de repente en la carrera que ustedes tengan, de repente algunos van a ser abogados, otros van a ser ingenieros químicos. Ya, en la carrera que ustedes decidan, pues van a poder hacer lo suyo. Y espero que ustedes no hagan estas cosas, ¿no? Sí, no hagan estas cosas. Ya. Ahora, otro contaminante es por los óxidos de nitrógeno. Esto es bravo, ¿eh? Este es bravo. ¿Cómo se forma? Oxígeno, nitrógeno. Suficiente calor. ¿Dónde hay esto? En el aire. El aire, estos son sus dos principales componentes. 79%, 21% prácticamente. ¿Ya? Suficiente calor. Se forma el óxido de nitrógeno. Este es un óxido de nitrógeno. Este no es malo, la verdad. No es malo. Pero lo malo es que sigue reaccionando con el oxígeno. ¿Y dónde hay oxígeno? En el aire. Suficiente. Formándose, ¿qué? Otro óxido de nitrógeno. Por eso es que yo les decía que a los óxidos de nitrógeno los llaman así, NOX. Porque no solamente es este óxido de nitrógeno, sino también es este y luego es este. Pero vamos a ver ya. O sea, este se sigue oxidando. Así, mira. Se sigue oxidando y me va a formar este óxido. Con suficiente cantidad de energía, calor. ¿Dónde hay esa energía? Bueno, fácil. Quema algo y ahí va a haber energía. Ese exceso de calor, pues va a tener un 48% de formación de todo el NOX que se forma. Profe, calefacción. En mi casa no hay calefacción. Eso es cierto. Donde más se utiliza calefacción es en la zona norte. Norte, pues, ¿qué, profe? Piura, no. Me refiero al hemisferio norte, por si acaso. Europa, Estados Unidos. Ahí tienen ese problema. La calefacción. Profe, ellos, ¿por qué sí y nosotros no? Ya tendrán las consecuencias. Ya están sufriendo, digamos, las consecuencias de ellos, chicos. Sí, ya están sufriendo las consecuencias de ellos. Ya. Así que no pienses eso. Transporte todos los vehículos motorizados. También, ¿cuántas veces has pasado por cerca un tubo de escape y has sentido suficiente? No sé si recuerdan esos días. Pasaron por el tubo de escape o cerca de un... Ahora, mientras más viejo sea el motor, más se siente el calor. ¿Sí o no? Recuerden, evoquen esas épocas. Mientras más cerca el calor... Mientras, perdón, más viejo sea el auto o el camión o el carro, más el calor. Más contaminación. ¿Ya ves? Es una razón más para, digamos, evitar ello. Profe, usted está en contra de los carros viejos. No, no es eso. Solamente te explico que eso es perjudicial a la larga. ¿Ya? Es perjudicial. Ahora, este no es malo. El malo es este. Se dimeriza. O sea, dimeriza significa que se va a juntar un NO2 más otro NO2 y me forma el N2O4. Y este es venenoso. Pero no solamente es malo de por... Sí, sino también malo porque genera lluvia ácida. Que ya veremos cómo se forma la lluvia ácida. ¿Sí? Entonces, ahí tienes en cuenta a los monóxidos, a los dióxidos de... a los óxidos de micrófono. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay. Listo, sigamos. Ahora, el óxido de azufre, otro contaminante. ¿Dónde lo encontramos? El azufre se utiliza mucho en los combustibles. El azufre se utiliza mucho en los combustibles. ¿Sí? Ahora, esos combustibles, esos combustibles... Bueno, con el oxígeno que hay en el aire, ese azufre, perdón, que hay en los combustibles que hay en el aire, pues, con suficiente calor, vamos a tener el CO2. El CO2 puede seguir oxidándose, ojo. De ahí lo vamos a ver. Ahora, producto de la calcinación también de minerales sulfurados, que es lo que vimos la semana pasada, como el zinc... bueno, esto de acá, como el sulfato de zinc, pues, vamos a tener el CO2. No sé si se acuerdan la semana pasada cuando veíamos, yo les decía, ¿no? Miren, acuérdense el CO2. Emanaba CO2 que va a atraer o va a ser un contaminante. Yo me acuerdo que la semana pasada les decía, miren, producto S2. Y muchas veces, por consecuencia de la minería, por consecuencia de la minería, pues, hubo ese problema, ¿no? El CO2. Hubo un presidente, literal, que fue una... este... un problema. Tú sabes que los niños... No sé si alguien vive en Cerro de Pasco, o ha viajado a Cerro de Pasco, pero la zona donde está la minera. Hay una... toda una planta, una planta minera. Y esa planta minera, este... antes estaba o era, digamos, explotada o... era trabajada por la Doerran y otras empresas más, me parece. No me acuerdo el otro nombre. Pero se demostró el grado de contaminación. Chicos, yo me acuerdo haber ido a esa zona por temas... Sería bueno ver de repente que nos cuentes o de repente quizás por ahí que preguntes si es que no sabes. Yo he visto en la misma zona de la planta los niños, literal, ¿ah? Nadie me va a decir, este... No, usted está inventando, ¿no? Yo he visto. En la planta los niños como literal jugaban con los desechos de las mineras. Lo que pasa es que una de las soluciones que dio la minera para los desechos fue hacer cerritos. Y de repente tú cuando has viajado y has visto por la carretera, has visto cerritos de colores. Parecen retacitos de tela. Que tú al comienzo los verás bonitos. Porque incluso cuando yo no... Cuando yo hace tiempo viajaba decía, ¡ay, qué bonito! Si supieras, ¿sí? Ya, ya. Los niños literal... ¿Cómo son niños? Pues, ¿no? ¿Qué niño no ha jugado con tierra? Literal agarraban estos desechos. Ya. Las aguas. ¿Has visto aguas? Y no es guarás. No estoy hablando de guarás. Aguas de colores. ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Pero no hay ningún pato. No hay ninguna ave. ¿Por qué? Ese pato parece perro. No hay aves. ¿Por qué? Porque estas aguas, estas lagunas, son de desecho. Son desecho. ¿Sí? Esa planta estuvo cerrada. Porque el grado de contaminación era terrible. La chimenea, que es las metalúrgicas o cualquier industria tiene unas chimeneas. Esas chimeneas de donde sale este CO2. La emanación de chimeneas era terrible. Ahora, no solamente pagan las consecuencias de los que están alrededor. Tú sabes que por geografía, que hay, digamos, corrientes de aire que llevan estas emanaciones hacia otros lados. Y ese es el problema, por ejemplo, de San Juan del Uriancho. No es tanto por la emanación, sino porque su geografía. Su geografía hace que se atrapen ahí los gases y pues el grado de contaminación es alto. Igual pasaba acá. Entonces, se cerró la planta. Hubieron unos dimes y diretes únicos. Porque hay gente de la población, gente de la población, que decía, no, que viva la minería y que se explote. Y había gente que decía, no, que no haya explotación. Ahora, es fácil decirlo cuando tú solamente explotas y ganas ahí, pero no respiras todo ese aire. Tu niño no tiene problemas. Cuando empezó la pandemia, incluso, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una huelga. Bueno, una huelga, digamos, una manifestación. Una manifestación de personas que venían de esas zonas, de las zonas mineras, donde sus niños literal tenían problemas. No solamente por la respiración de estos óxidos, que de por sí te va a traer asma, problemas cardíacos, respiratorios, tu tiempo de vida es corto. Ya, no solamente por eso, sino porque también tenían problemas con el plomo, desechos de plomo. Que hay estudios donde dice que respirar plomo, tener, digamos, el problema con el plomo, te trae problemas de concentración. Ahora no digas, profe, entonces yo creo mi problema es el plomo, ¿no? Por eso no me concentro, nada que ver. Ya, pero bueno. Bueno, y eso hubo hace, con el inicio de la pandemia, lamentablemente no se hace mucho efecto, ¿por qué? No, bueno, ahí hay diferentes consecuencias, diferentes aspectos. Sí, es cierto, Teresita. Y tú dirás, ¿pero qué de mal un megapuerto? Pasa que si es que probablemente, por ejemplo, ese era un problema con Callao. En el Callao llegan muchos, este, muchos, eh, muchos minerales, entre ellos el plomo. Y los niños cometían un gran error, pero también, yo no sé qué les pasa a algunas personas, en serio. Este, descargaban el plomo acá, y al costadito había un colegio. María Richie, si no me equivoco, busquen, en Google está, en las noticias. Si no, mal no recuerdo. Niños de plomo, busquen, pero terminando la clase, ¿ya? Niños de plomo en el Callao. Es que acá estaba, digamos, el puerto, acá descargaban todo el plomo, y al costadito había un colegio. Todos esos niños, me río porque, ¿cómo se les ocurre, cómo se les ocurre que haga hacer eso? O sea, ya es ilógico. Ya, me río porque ya, o sea, hay que tener, hay que ser, o tanto es la corrupción, o hay que ser cabeza hueca, no sé, pero bueno. Y lamentablemente se les hizo la prueba a todos los niños, todos los niños estaban contaminados de plomo. Ya estaban, ni siquiera la palabra es contaminados, la palabra es envenenados, envenenados con plomo. Iba a traer consecuencias a sus vidas. Entonces, como les decía, ¿no? Fácil es decir, ya, chévere, explotemos y todo lo demás, pero el problema es que no se cuida. Profe, entonces usted está en contra de la minería. No, te equivocas. La minería es buena. Nosotros somos país minero por excelencia. Lo que no estoy de acuerdo es, de repente, en tener una minería en la que no se tenga en consideración el medio ambiente y no se tenga en consideración, ¿qué cosa? A los seres humanos. Eso sí estoy en los de acuerdo. ¿Se puede solucionar? Claro que sí. Para eso hay profesionales que lo pueden hacer. Pero, ¿cuál es el problema? El dinero. El maldito dinero, como dirían por ahí, ¿no? El dinero. Porque eso es un gasto. Eso definitivamente es un gasto, ¿no? Realizar todo eso, las, digamos, todas, este, evitar todo este problema es un gasto. Entonces, ahí hay el problema. Profe, ¿y este de acá cómo se formó? El ácido, este ácido. Bueno, tú sabes por la parte de nomenclatura que un óxido en agua forma un ácido. Pero este ácido no se queda allí. Finalmente puede formar el ácido sulfúrico, que ya lo veremos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes principales de este óxido de azufre? La combustión de carburantes, plantas de energía y calefacción. Nosotros quizás no tengamos problemas de calefacción, pero sí de plantas de energía. Procesos industriales, refinación de petróleo, plantas de ácido sulfúrico, metalurgias, porque utilizan ácido sulfúrico. Y bueno, todo eso va a tener como consecuencia la formación de óxidos de azufre, como en esta foto, ¿no? Ya, en esta foto, digamos, que BCB se observa el grado de contaminación producto de estas chimeneas. Estas chimeneas tienen un alto, un gran alcance. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Por eso yo siempre les diré, chicos, viajen. Viajen. Así nadie te lo va a contar. Tú lo vas a ver. Viajen. Profe, no tengo plata. Ahorren. Trabajen. Viajen. ¿Ya? Bueno. Profe, pero usted está mal, porque yo creo que jamás habría una solución para eso. Mentira. ¿Ha sido Guaraz? ¿Alguien es de Guaraz? Mis respetos con Guaraz. Y también, yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Yo lo he visto. Guaraz es un ejemplo de que sí se puede trabajar, o sea, sí hay eso de que decían, Ah, qué bonito, Lucío. Entonces tú no me vas a dejar mentir. Yo me quedé admirada. Yo me quedé admirada por esto. Este. Bueno, yo me hospedé en un lugar donde, como no sabía, y bueno, yo siempre he ido en plan de aventura, o por la universidad, y yo no sabía que donde me estaba hospedando, en la zona externa, era este, mercado. Bueno, yo llegué en la noche. No creo. Llegué en la noche. Tarde noche. Tarde noche llegué. Entonces la zona donde me estaba hospedando era mercado. Bueno, en la noche no se da cuenta. Es que estaba limpio, literal. Limpio, limpio, limpio. Al día siguiente yo salgo y veo mercado. Y yo, ¿qué? Uy, ¿qué momento? Toda, todo mercado. Y bueno, me iba a hacer por ahí mis caminatas a conocer y todo lo demás. Y entre uno de esos días se me ocurre llegar en la tarde el mercado, ¿no? Lo que a mí me sorprendió era en la noche. El grado de limpieza y, digamos, el cuidado que tenían los del lugar. Pues siempre deben haber excepciones, obviamente. Ya. Pero el grado de limpieza era único. A tal punto que cuando tú ibas en la noche y eso no parecía mercado. Cosa que no sucede acá en Lima. Tú notas que eso es mercado por la suciedad. Por eso te das cuenta que es mercado. Es más, la palabra mercado, quieras o no, tú dices mercado y ya automáticamente tu cabeza está desorden. Suciedad, basura, desecho. ¿Sí? Sí, lo dejaban limpiecito. Todo limpiecito. Tenían, estaba, bueno, en este caso en el lugar donde yo estuve, estaba todo regulado y tenían ese, digamos eso, de que a cierta hora pasaban el camión de basura y pues desechaban eso. O sea, tenían ese gorro y ni qué decir cuando ibas hasta el nevado, ¿no? También tenían, ellos sabían cuidarlo limpio. ¿Para qué? Es muy, muy limpio. Otro ejemplo es Arequipa. Aunque ellos dicen otro país, ¿no? Bueno, mentira porque Huaraz no es otro país y no se consideran de la alta nobleza, de la alta jerarquía peruana. Pero Arequipa es otro, es otro lugar. Y yo incluso me quedé admirada por la gente, su gente. Si alguien es arequipeño también, mis respetos. Yo recuerdo también cuando hice, tomé un taxi porque en Arequipa, bueno, no sé si todavía fue hace cuatro años atrás, más o menos cuando fui, la última vez que fui a Arequipa. Un taxista. Un taxista. Un taxista observó. Cómo alguien botaba una botella de plástico a la pista. O no fue, creerme, el taxista lo percibió. Agarró, bueno, se bajó. Agarró la botella de plástico. Era una pista que sí se podía bajar. Nos pidió disculpa, me acuerdo con mi hermano. Y me dijo, disculpen jóvenes, por favor, este, voy a, necesito hacer, este, una, algo. Y yo ya, este, y ya, lo agarró, lo subió, lo persiguió, bueno, lo alcanzó y le dijo, oye, y le enseñó la botella, esto no se deja acá. Y nosotros nos quedamos como que, oh my God, existe todavía esa cultura. O sea, sí se puede. Definitivamente sí se puede. Solamente es cuestión de educación. Educación. La educación cambia. Ya, y hace que de repente nosotros podamos tener un mundo o algo mejor. Un ambiente mejor. ¿Sí? Otro contaminante son los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos. Estos CFCs son producto de los sprays, insecticidas, lociones, fungicidas, lo cual tú deberías tener mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Si tú vas a usar un spray, fíjate que sea libre de CFC. ¿Y por qué, profe, debería yo tener ese cuidado? O sea, si a mí no me afecta, literalmente es cierto. A ti no te afecta. Si tú respiras ese CFC, no te va a pasar nada. Lo malo es que un CFC, una, un solo SFC, te rompe muchas moléculas de ozono. Y cuando hablo muchos, hablo de miles. Un solo CFC. ¿Sí? Un CFC reacciona así, ¿no? Este clorofluorocarbonado, también llamados freones, reacciona así. Tienes esto y libera un cloro. Pero este cloro reacciona con el oxígeno, rompiéndolo. ¿Y qué hace finalmente esos CFCs? Esos CFCs lo que va a hacer es romper ese ozono y con ello la capa de ozono. La pregunta es, ¿será malo que rompas la capa de ozono? Claro. Es más, Perú, sobre Perú, hay un hueco. La capa de ozono tiene un hueco, sí. Para que veas, orgullosos. No hay que ser orgullosos porque sobre Perú hay un hueco. Ojo, no pienses, profe, o sea, ¿eso ha sido por mi culpa? No. Lamentablemente eso también tiene que ver con otros, ya otros aspectos. No es que haya, profe, o sea, Perú es uno de los países que más CFCs. No, no pienses eso. También tiene que ver, digamos, con los movimientos y todo lo demás. Los movimientos de la Tierra y todo eso. Ya. Entonces, profe, ¿se puede recuperar la capa de ozono? Claro, claro que sí. A lo largo de muchos años, la NASA hizo un modelado de cómo ha ido cambiando la capa de ozono y con ello el hueco de la capa de ozono. En algunos años se ha visto más chiquito, otros años más grandes, pero hay algo que coinciden. Por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, es donde el hueco de la capa de ozono se agranda. Por obvias razones, por todos los juegos artificiales, los pirotécnicos, la quema de muñecos. Y eso es que ahora ya se está evitando, ¿no? Se está evitando la quema de muñecos y todo lo demás. Toda la contaminación. Pero, profe, aguante. Pero usted dice que el CFC, y de ahí me habla de muñecos. O sea, cuando yo quemo un muñeco, se libera. No, no. Pero sí hay otras reacciones que ya te voy a ir comentando. Ya. Hay otras reacciones que ya te voy a ir comentando. Ya, entonces, acá recuerden el CFC. ¿Alguna pregunta aquí? Ya. Ahora. Existe lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida se da porque los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, e incluso los óxidos del carbono. Ya. Pero en menos cuenta. Los del carbono son en menor cuenta. Ya, en menor cuenta. Pero, este, pero también están ahí incluidos. A ver. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? El CO, el CO2 reacciona con el agua y me va a dar H2CO3. Y este es el contaminante, ¿no? El ácido. En menor grado que estos. Estos sí son poderosos. Son altamente corrosivos. ¿Cuál es el perjuicio de las lluvias ácidas? Bueno. La acidificación de las aguas del agua. Pero es malo, profe. Te cuento, mira. Por ejemplo. Producto de lo que yo te estaba diciendo del CO2. Con el agua. Y que me da esto. Esto. Es una manera de cómo el CO2, que es un gas de efecto invernadero, digamos, se disipe, ¿no? Porque tú sabes que el CO2, la mucha emanación de CO2, trae como consecuencia el efecto invernadero. No es dañino para ti, ¿no? Pero si voy a respirar mi CO2, ¿me voy a morir? No. No te vas a envenenar. Porque no, esto no envenena. ¿Ya? Este. Pero lo malo es que causa el efecto invernadero y con ello, de repente, este, el calentamiento global. ¿Ya? Entre otras cosas que ya vamos a hablar. Pero este CO2, una manera de disminuir su cantidad es cuando forma este ácido. ¿Ya? Y ¿sabes a dónde se va ese ácido? Al mar. Y ahí viene lo interesante de la química. El mar tiene un pH más o menos, un pH más o menos de, entre 6 y 7. Casi, casi neutro. Pero tiene esto una, digamos, un comportamiento amortiguador. Eso creo que lo han hecho en biología. Los amortiguadores, ¿no? Son aquellas sustancias que hacen que de repente el cambio de pH no sea brusco. Entonces llega este ácido y obviamente, ¿qué hace el ácido? Lo va a acidificar. O sea, va a hacer que el pH baje, disminuya. Va a llegar, o va a ser mucho menos de lo que es normalmente. ¿Qué de malo? Como es un ácido, hay esqueletos que están hechos de carbonatos. Los esqueletos de algunos animalitos acuáticos. Los moluscos, por ejemplo, están hechos de carbonatos. Entonces, los caparazones. Los caparazones. El caparazón de muchos, digamos, animales. Acuáticos están hechos de carbonato. ¿Y qué crees que va a pasar con este ácido? Lo va a hacer reaccionar. Lo va a neutralizar. Y poco a poco estos carbonatos, estos, digamos, estos caparazones se van a debilitar. Y poco a poco van a ir, ¿qué cosa? Muriendo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es parte de un ecosistema. Y nosotros hemos aprendido que si nosotros destruimos un ecosistema, el daño es perjudicial. Chicos, el fitoplacto y todo el ecosistema marítimo es la base de nuestro, de todo nuestro, este, cadena alimenticia. No solamente de nosotros, sino de otros animales. Imagínate el daño. Esa es la consecuencia de la lluvia ácida, la acidificación. También, como la, si la acidificación es grande, puede causar infertilidad en algunas zonas forestales. Sí, algunas zonas forestales puede causar la infertilidad. O sea, no va a haber, no va a crecer algunas plantas. Y eso es por obvias razones. ¿Por qué, profe? Porque, por ejemplo, ¿no? A ver, siembra, ¿se puede sembrar papa en la selva? Es, creen, porque en la selva hay mucha agua, ¿no? ¿Se puede sembrar papa en la selva? ¿Se puede sembrar camote en la selva? Es más, ¿se puede sembrar papa en la costa? No. ¿Y por qué no en la selva? Porque la selva, su suelo es ácido, 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 ácido. Claro, porque la yuca tiene un pH ácido. El plátano también, la piña también. ¿Estamos? Entonces, con esto demostramos que las plantas necesitan un medio apropiado. Un medio apropiado. ¿Qué pasa si tú acidificas los bosques? Muchas plantas no van a crecer. Y se va a perder. Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema. Chicos, hablando de la papa, se cree que de acá a unos años, producto de la acidificación y también este, producto de la falta o la, digamos, este, el calentamiento global o el cambio climático, mejor dicho, porque en muchos lados, por si acaso, no solamente es calentamiento, ¿no? En otros lados también se enfría un poquito más. Pero bueno, la temperatura, baja la temperatura. Se cree que producto de este cambio climático, la papa se pierda. Algunas variedades, muchas variedades se va a perder de papa. ¿Ya? Entonces, este, es allí el problema. ¿Ya? Destrucción progresiva de la piedra caliza. ¿Quién no ha visto esto? ¿Ha visto monumentos que ya ni forma tienen? Ya, eso es producto de la lluvia ácida. ¿Tú pensabas que estaba lejos de ti? Que no había lluvia ácida en Lima. Ándate al centro de Lima. Y fíjate si los monumentos están así, tal cual, o están así de deteriorados. Y hasta la pregunta, entonces, ¿hay lluvia ácida en Lima? En el centro de Lima se nota por esto, pequeño. Pequeño, perdón. Es un rostro, era un rostro, Joel. En el centro de Lima se nota, ¿por qué? Eso no implica, profe, yo vivo en Chorrillos, entonces acá no hay lluvia ácida, mentira. En el centro de Lima se nota porque hay edificaciones con carbonatos, por eso se nota. Mira, por eso se nota, pero, ya, pero, este, pues en algunos lugares no hay, y se va a ver la significación. Esa es la consecuencia de la lluvia ácida, ya, esa es la consecuencia de la lluvia ácida. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, ya, estoy cambiando a la hora del examen. Ya. Listo. Entonces, por acá. Ahora, el efecto invernadero. El efecto invernadero no es malo. El CO2 tampoco es malo. El problema es el exceso. Pero no es el único gas de efecto invernadero, la verdad. No es el único gas de efecto invernadero. Hay más gases de efecto invernadero. ¿Ya? Hay más gases de efecto invernadero. ¿Sí? Por ejemplo, el vapor de agua, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono o los clorofluorocarbonos. Pero los tres más importantes son estos de acá. ¿Sí? Son los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo malo del efecto invernadero, profe? Que el exceso de gases de efecto invernadero hace que todos estos rayos solares se mantengan acá y la temperatura suba. Chicos, que suba un grado centígrado la temperatura es demasiado malo. Malísimo, malísimo, malísimo. Ah, Alex, discúlpeme, recién le doy otra pregunta. Sí, podría dañarle la piel. Cuando la lluvia acida y cuando su pH y es mucho exceso, cuando el pH de la lluvia es muy bajo y de repente estás en constante, digamos, en constantes problemas, perdón, en constantes, constantemente cae en tu zona la lluvia ácida, pues sí, habría un problema a la piel. Tendrías problemas. ¿Se acuerdan de un ejemplo del inicio cuando decía que trataban de explicar las plagas? Las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Ya, por ejemplo, ellos decían esto. Una explicación de las plagas de Egipto es esto. El volcán erupciona, bota CO2 porque recuerda que de manera natural hay contaminación ambiental, pero esta fue una mega explosión que botó CO2. El CO2 se combinó con el agua, ya, bueno, se siguió oxidando, se formó CO3, se combinó con el agua y finalmente dio ácido sulfúrico. Cuando el CO2 o cuando estos óxidos se colocan o se mezclan en el agua, tiene un color medio rojizo. Ahí explicas una, digamos, una plaga. Ahora, como esto ya está ácido es malo, ¿qué hace? Que los peces mueran. Ahí explicas otra plaga. Luego que los sapos, que sí pueden salir, por ejemplo, salgan. Ahí explicas otra plaga. Y también entre, digamos, entre las plagas se explicaba que la piel se hizo herida, se hizo llaga. Ya, es producto de la lluvia ácida. Y así fue dañado. Obviamente, en Lima, pues, la lluvia ácida no alcanza ese grado, ¿no? Pero de repente ahí estaríamos hablando de zonas en las que sí, la emanación del CO2 es bastante fuerte. Ahí sí tendrías ese problema. Ya, es por eso muy malo. Por ejemplo, Perú tuvo ese mal hábito. En los años pasados, las mineras no tenían un plan de cierre. Así se le llama, plan de cierre. Entonces, ¿qué hacían las minas o las empresas? Todos los desechos lo dejaban tirado. Y si por ahí hay un cuerpo de agua, ya fue. Y si había azufre, se formaba lluvia ácida. Y ahí ya se pierde todo eso. Ya, pero ese ya es otro problema también que ocurre en el Perú. Ocurrió en el Perú. Bueno, hay empresas que para no limpiar o para no hacerse cargo de eso, hasta cerraron. Bueno, cambiaron de razón social. Así hicieron los condenados. Pero bueno. En fin. Listo. Entonces, estábamos con efecto invernadero. El efecto invernadero causa que la temperatura suba, suba, ¿no? De lo normal. Ahora, eso es malo, claro. ¿Por qué? Porque al igual, ustedes saben, cuando hicieron ecosistemas, no sé si en biología o en geografía, que hay ciertos animales que tienen una campana de vida. No sé si eso creo que sea en biología. O sea, toleran cierta temperatura. Toleran cierta temperatura. Pasado esa temperatura, pasada esa temperatura, no lo resisten. Es más, el hombre, el hombre mismo, el hombre mismo. Yo les he contado, les he dicho que en ciertos lugares, en ciertos lugares, no sé si ustedes decían, pero bueno. Yo les he comentado que en ciertos lugares, el hombre al mediodía no trabaja. Los seres humanos no trabajan. Profe, qué che, quisiera estar ahí. No, lo que pasa es que no trabajas porque si hicieras un esfuerzo grande, te podrías morir. Por eso es que el golpe, y es más, por ahí has escuchado ese término, golpes de calor. En ciertas zonas, por ejemplo, España, cuando hay un, en verano, hay golpes de calor y la gente literal muere. Exacto, también las olas de calor mueren. ¿Ya? Literal muere. ¿Por qué? Bueno, obviamente son personas mayores o con problemas respiratorios. Efecto invernadero. ¿Sí? Ahí está el problema, ¿viste? Ahora, ese eres tú. ¿Cuántos ecosistemas ya se han perdido por esto? ¿Cuántos ecosistemas ya fueron, ya se perdieron? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí hay ese problema. El smog. El smog fotoquímico es, bueno, esto es un problema urbano. Huancayo, Huaraz, zonas hermosas donde no hay tanto, tanta, este, modernidad. No va a tener ese problema, definitivamente. La lima, nosotros sí. ¿Por qué? Porque estamos en una zona urbana, ¿no? El smog fotoquímico se da, ya, se produce por la radiación, por eso es foto, luz. Necesita de luz, luz solar, luz ultravioleta, radiación ultravioleta. Y que va a interactuar con los contaminantes suspendidos, ya, contaminantes primarios como contaminantes secundarios, ojo, ya, que van a reaccionar y van a formar el smog. O sea, todos estos, junto con la radiación ultravioleta, van a formar el smog. Que es como, y eso hace que de repente nosotros veamos el cielo gris. Por eso nuestro mal, mal llamado, nuestro triste, nuestro, la verdad, triste, este, calificativo, ¿no? Lima la gris. No, nuestro triste calificativo, lima la gris, ya, este, esto de acá, eso de lima la gris, se da por el smog fotoquímico. Ya, se da por el smog fotoquímico. Ahora, tú te preguntarás, tú te preguntarás por acá, profe, y, este, y realmente nosotros estamos, este, digamos, este, tenemos mucho smog, o sea, como, a ver, permíteme un ratito. La verdad es que sí, más de lo que tú imaginas, más de lo que tú imaginas, ya. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿alguna vez han visto un atardecer junto con él o ella? ¿Sí? Hermoso, ¿no? ¿A quién les parece romántico esto? Romántico, ¿no? Ya, pero eso implica que hay un alto grado de contaminación, chicos. Esos atardeceres rojos pasión, no estoy hablando de los rojos normales, rojos pasión, rojos sangre. Ya, eso es producto de la contaminación, el smog. Pero ahí solamente es smog. Es que hay dos tipos de, hay el smog. Y hay el smog fotoquímico. El smog fotoquímico es simple y sencillamente, bueno, perdón, el smog es simple y sencillamente toda la, toda la polución, todos los contaminantes ahí sin reaccionar. En cambio, el smog fotoquímico ya es, digamos, cuando ha reaccionado con la luz. Ya, los atardeceres rojizos, ya, los atardeceres rojizos son por el smog. Cuando tú veas un atardecer rojito, pero sí, rojo pasión, ya, eso es porque hay mucho grado de contaminación. Mucho grado. ¿Y por qué se ve rojito? Porque, mira, hay partículas suspendidas acá que hacen que cuando llegue la luz solar esto se difracte. Bueno, algunas se disipen. Pero, ¿sabes quiénes nada más pasan? Las ondas de color rojito. Y por eso es que el cielo se ve rojo. Y esto solamente se hace, ocurre cuando las partículas son de considerable tamaño. Y esos son los contaminantes. Así que ya sabes, cuando veas un cielo rojito y estás con ella, dile, ¿te parece romántico? Y ahí le floreas. Va a caer. ¿Ya? Sí, ahí ya juntas la química con el romanticismo y cae al toque. Y bueno, ahora vamos a ver la contaminación del agua. Uy, acá contaminación térmica. Esto ocurre sobre todo en las centrales termoeléctricas, ¿no? Donde hay emanación de calor. Profe, ¿pero por qué? Lo que pasa es que en una central termoeléctrica, en una central termoeléctrica, hay mucha emanación de energía. Y calienta el mar, el agua, los cuerpos acuáticos. Y cuando calienta el agua, uno que los pesas u otros animalitos no pueden resistir esa variación de temperatura. Y otra que es la principal, que el oxígeno no se puede disolver bien. Y el oxígeno se va. Entonces, al haber menos oxígeno, los animales mueren, ¿no? Las aguas hervidas, las aguas negras. Profe, yo no contamino. Jamás. Mentira. Tu mamá contamina más de lo que crees. Los desagües. ¿Cuántas veces has dejado desechos por el caño? Exacto. Esas son las aguas hervidas. ¿Sí? O sea, ¿hay contaminación por doméstica? Claro. Más de lo que tú piensas. ¿Sí? Piensa. Si tu mamá usa muchas bolsas, por ejemplo. Ah, ya fue. Mucha más contaminación. ¿Sí? Si de repente tú desechas o colocas agua con aceite, detergente, directo al lavado, al desagüe. Detergente se dice, ¿no? Base es una marca. Detergente o jabón. Ya. Eso estás contaminando. Eso es contaminación. Así, pero es claro. Se va todo el desagüe y eso llega al mar y ahí el problema, ¿no? Por eso Aquaman quería matar. Bueno, la gente de Aquaman quería matarnos. No sé si han visto la película, pero bueno. Que han visto la película, me entienden. Bueno, las consecuencias del derrame de petróleo también, ¿no? Hay enfermedades. No sé si se acuerdan. Papá, mamá se debe acordar. Año 90. Años 90. Este, ¿cómo se llama? El cólera. Pregúntale a tu mamá si es que no sabes. O a tu papá. Papi, ¿cómo fue el cólera? Y ahí te va a decir. Ya, ahí te va a decir. Y va a saber que el agua contaminada puede traer graves y serios problemas. En esa época, yo recuerdo mucho que decían, solían decir, ¿no? Que si, este... Bueno, yo veía que morían muchos. Así, no sabía, no entendía por qué, pero morían bastante, bastante. Morían así. Familias enteras a veces, a veces, a veces un... Y los dolores de repente eran, este... Eran horribles. Bueno, las personas que de repente vieron a un paciente con ello eran feos. Bueno. Ahora, y otro problema también de la contaminación del agua, que también piden mucho en el examen de admisión, es la otroficación. ¿Te acuerdas que yo te dije, tu mamá contamina más de lo que tú crees? Ya, eso es por los detergentes. ¿Por qué? La utilización de detergentes ya tiene grandes cantidades de fósforo. Y este fósforo vertido en las aguas causa eutroficación. La eutroficación, así, es un proceso natural de envejecimiento de un ecosistema acuático, debido al enriquecimiento excesivo en nutrientes. Pero esto lleva años. El hombre, gracias al hombre, ha hecho, pero que dure, este... meses. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Lo que sucede es que por acá de repente hay algas, plantitas. La eutroficación hace que de repente, como hay bastante alimentos, porque dicen, hay nutrientes excesivamente. Tú le echas fosfatos, le echas nitratos. Uy, hay mucho alimento. Más crecen, más, más. Pero las plantas van a morir. De hecho, mueren. Murieron. ¿Y qué pasa con esto? Ya, este... Como hay un exceso de, digamos, de esas muertes, pues va... ¿Qué dice? Ya. Pues va a hacer, ¿qué cosa? Que disminuya, digamos, este... Bueno, que este medio acuático siga siendo bueno. No es que eso va a causar putrefacción, enturbeamiento de aguas. Ya. Va a impedir incluso que la luz pase. Y todo eso va a acarrear de que todos los ecosistemas acá mueran. ¿Ya? Y bueno, así se formaron de repente los pantanos y finalmente los prados o bosques. ¿Alguna pregunta aquí? Recuerda que la eutrophicación es por exceso de nutrientes, ¿no? Sobre todo de nitratos y fosfatos. Nitratos y fosfatos. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Y finalmente llegamos a la potabilización del agua. La potabilización del agua, bueno, es un proceso de tratamiento que va a todos los caminos como floculación, sedimentación... Bueno, no. Hay que agregarle químicos, hay que flocularlo, hay que sedimentarlo, filtrarlo y desinfectarlo. Vamos a ver rápidamente cómo es eso. Primero se represa, ¿no? Si has ido al sedapal, esto es fácil. Se represa... Acuérdate los pasos, ¿no? No te acuerdas mucho de las reacciones. Acuérdate los pasos. Se represa el agua... ¿Ya? Y luego de represar el agua, pues se va, digamos, con una especie de rejillas. Una especie de rejillas de diferentes tamaños. Me parece que hay hasta tres tamaños. Estos espacios. Se va quedando los objetos grandes, ¿no? Hay de todo. Yo he visto, cuando fui a la tarjea, hasta pollos muertos he visto acá. De todos, zapatos. Todo lo que tú te imaginas, acá vas a encontrar. Lo rastrían. Una vez que lo rastrían y lo sacan, lo van a colocar en pozos. Positos, el agua. Y lo van a dejar sedimentar el agua. ¿Para qué? Para que la arena caiga. Y la arena se funde, ¿no? Se funde, digo, se sedimenta acá. Una vez que pasas eso, lo precloras, ¿no? Adiccionas cloro para disminuir la carga bacteriana. Final, bueno, no, finalmente no, faltan más pasos. Lo embalsas. El agua que ya está clorada, ya lo embalsas en unos estanques. Y luego le vas a echar un coagulador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el agua ya no tiene arena. Pero hay partículas que están suspendidas, chiquititas. Partículas chiquititas. Tan chiquitas que la gravedad no puede hacerlas caer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le echas un coagulante. Y ese coagulante hace que esas partículas chiquititas, chiquititas, lo hagan una partícula más grande. Y ya cuando es más grande, ahora sí, lo dejas caer. Y a eso le llamas decantar. Los coagulantes más utilizados son el, o es el alumbre, la cal. Pero sobre todo el alumbre. El que más utilizan es el alumbre. Es más barato. Por ejemplo, si la pala utilizan es más barato. Luego de decantar, lo filtras. Acá usualmente utilizan arenas, carbón, que es barato. Y lo filtras, el agua se filtra. Y finalmente lo vuelves a clorar. He allí la razón por la que a veces llega tu caño blanco, pero blanco leche. Ya, blanco leche. Y listo. Ese serían todos los pasos que hay que hacer para la potabilización del agua. ¿Alguna pregunta acá? No, ya. A ver, acuérdense todo lo que hemos hecho. Acuérdense todo lo que hemos hecho. Para que puedan dar su examen, ¿ya? Espérame un ratito. ¿Alguna pregunta? Ahorita les voy a pasar el link. Concéntrense. ¿Quiénes son los óxidos de carbono, por si acaso? ¿A quiénes le llamamos óxidos de carbono? Al CO2 y al CO, ¿no? Pero uno de ellos es malo. Dañino para la salud. Listo, chicos. A ver. Que les vaya bien. Ahí les he pasado el link, ¿no? ¿No? No. Gracias. 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 Gracias.